¡Vaya tela, tío! ¡Vaya defensita al Sevilla! ¡Vaya defensita al Sevilla, tío! ¡Joder, macho! ¡Vaya tela! ¡Vaya! 5 contra 4. Venga, encima Messi. Y golito. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! ¡Y va el 4! ¡Venga Sevilla! ¡Vamos a por la manita! ¡Vamos a ver qué dice el Soria hoy! ¡Madre mía, macho! ¡Qué golazo! ¡Y el golito! ¡El quinto! ¡Vaya bañito! ¡Vaya bañito, bañito, bañito! Estaba con una oleada histórica No lo han visto enseguida